si abrieron el correo ahí lo van a tener entonces la unidad 8 derechos estés y tenencias aquí vamos a ver la diferencia entre lo que son una tierra lo que es el real estate y el real property real property real estate significa cualquier interés o derechos sobre la tierra y todo interés sobre propiedades comerciales y oportunidades de negocios en la florida el que es dueño de la tierra es dueño lo que está debajo de ella está el centro de la tierra y lo que está por encima de ella hasta el infinito y más allá como en la película de disney no incluye lotes de cementerio no se considera lotes de cementerio real estate o real property ni tampoco móvil home o casas rodantes pero ya hemos visto que eso esto es más bien un automóvil un móvil home que una casa ni tampoco los lotes de cementerio pero si el que dueño de la tierra entonces tiene el dueño de los derechos minerales es decir que si debajo de la tierra hay petróleo pues les baño el petróleo como en texas que la familia bush pues se hizo de mucho dinero por el petróleo que hay en la tierra y los bienes raíces lo que se construye arriba de la tierra es la tierra las mejoras que hace el hombre una casita que construye un edificio entonces a la tierra más las mejoras hechas por el hombre se llama real estate o bienes raíces y bienes inmuebles o real property es la tierra más las mejoras hechas por el hombre y el conjunto de derechos que tiene sobre esa propiedad construida el conjunto de derechos se refiere como vamos ahora más delante en dupe al derecho de disposición al derecho de uso al derecho de posesión y el derecho de exclusividad en su propiedad mira si tiene el micrófono abierto y se oye aquí todo alejandro pero si puede apagarlo que se oye hay mucho había ruido ya no cuándo me la pregunta pero cuando me la pregunta pero porque a mí me desconcentro entonces vamos con estaba con que tierra es en lo que está arriba de ella por encima de ella real estate lo a las mejoras y real property mejora más el conjunto de derechos ahora esta situación de los derechos aéreos significa que cualquier espacio por arriba me pertenece si yo tengo una tierra y el gobierno necesita pasar unas líneas de alta tensión por arriba de mi tierra me tiene que pagar por pasar esos cables de alta tensión por arriba porque el espacio aéreo es bien de igual manera si alguien pone una valla publicitaria y esa valla publicitaria entrar en mi espacio aéreo me tiene que pagar por ese espacio aéreo también aquí es posible 11 vende ese espacio aéreo el gobierno por ejemplo yo vendí un edificio en la florida en jacksonville que tenía 19 pisos y el dueño vendió el espacio aéreo al gobierno dios pero yo te firmo que no voy a construir nunca más arriba de los 19 pisos y le pagaron no en dinero pero si en preventas de descuentos fiscales por los por la venta del espacio aéreo de que no se va a construir más alto de esos 19 pisos entonces también los derechos de superficie con tierras que colindan con el agua si se trata de tierras que colindan con ríos se llaman derechos ribereños y se trata de tierras que colindan con aguas que son afeitadas por las mareas como lagos o el mar se llaman derechos litorales en un derecho de ribereño el dueño de la tierra es dueño de la mitad del río hacia casa puede poner un deca hasta la mitad del río si el río se llegara a desaparecer a secar pues la mitad del río para cada dueño de la tierra que colinda este lado y la otra mitad del otro lado entonces los derechos del subsuelo pues también se llaman a derechos minerales porque si encuentran petróleo se encuentran oro lo que haya debajo del subsuelo me pertenece como dueño de la tierra ahora en esos derechos de regadío o derechos derechos ribereños que tienen que ver con con tierras que colindan con los ríos que también le llaman derechos de regadío yo tengo el derecho de usufructuar el río pero no puedo cambiar el cauce si el río pasa por mi propiedad yo puedo irrigar mis tierras pero no puedo cambiar el cauce porque eso afectaría a que el río siga pasando por otras propiedades que también tienes derecho a susfrutar del mismo la creencia es un concepto que se da cuando el río arrastra piedras y tierras y esa tierra y piedra se deposita a la orilla del río esa tierra o piedra que se deposita se llama aluvión y el dueño de la tierra también se considera que es dueño del aluvión o sea que él también sería dueño de todos los depósitos que allí se forman la erosión del procedimiento contrario el río se crece y entonces hace que erosiona el borde del río haciendo que mi tierra se reduzca su tamaño producto de la crecida del río entonces en la pérdida de terreno también afecta al dueño de la tierra que colinda con el río y el terreno ganado o realizó se refiere cuando el río retrocede su cauce se hace más angosto o desaparece y en todo caso el terreno descubierto le pertenece también al dueño de la tierra entonces son cuatro conceptos que hay que memorizar la creencia que es el efecto del depósito de tierra y el aluvión el nombre que se le da a la tierra que se deposita la erosión es el proceso por el cual el agua hace que la tierra pierda pierda terreno y el terreno ganado o realizó que es el espacio descubierto por la desaparición del río ahora en una corte se dan muchos casos de la gente que pelea por cosas que consideran que son de la casa y la gente dice que no es propio no es propia la casa sino que es propiedad personal en la venta de una casa se considera que el refrigerador la lavadora la secadora de ropa el televisor y el microondas son efectos personales igual que la ropa los muebles todo lo que está allí que uno lo levanta y lo pone en un camión efecto personal pero hay cosas que eran propiedad personal y se convierten en fixture o accesorio de la casa por el método de adaptación si yo tengo un microondas y lo tengo en su caja o arriba de una mesa es propiedad personal pero el momento en que tomo el microondas y lo empotro en la pared por el hecho de adherirlo de adhesión ya deja de ser propiedad personal y se convierte en un fixture un fixture o accesorio es algo que antes era propiedad personal y al empotrarlo en la casa lo convierto en un bien inmueble en parte de la casa si yo compro una lámpara un chandelier costosísimo mientras está en la casa en la caja es propiedad personal pero en el momento que ya lo instalo en el techo ya pasa a ser un fixture entonces se dan muchos casos sobre todo pelean mucho por lo que son los motores que abren las puertas eléctricas en las casas mucha gente vende la casa uno llega a ver la casa y ve que hay dos puertas de garaje con su remoto control hace el contrato todo y el día del cierre cuando vamos a ver la casa se llevaron los motores y el que pasó con nosotros a no es una propiedad personal oye pero estaban instalados bueno estaba y ahora 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 ya están guardadas en sus cajas y se lo llevó el dueño entonces para evitar situaciones como esa o por ejemplo alguien dice no la nevera se va a quedar pero la nevera es una propiedad personal si se va a quedar hay que hacer un bill of sale una factura de venta donde se pone a valor cero toda la propiedad personal que va a dejar el dueño de la casa en favor del comprador porque si no pues al ser un bien personal se lo puede llevar de todo aquello que se separa deja de ser un accesorio fixture y se convierte en un en un bien personal y lo que era estaba separado y se ayer a la pared se llama un fixture en el caso de una renta comercial si yo tengo un inmueble donde voy a montar un negocio para vender zapatos todos los estantes que están allí se llaman trade fixture y eso es una pregunta en el examen también dice que un dueño de una casa se pelea con el dando porque el dando se quiere llevar todo el mobiliario que tiene ahí y el dueño dice que le pertenece y el inquilino dice que le pertenece y que lo puede remover y si lo puede remover si son si son cosas que él puso allí estanterías para vender sus materiales se llama trade fixture y en el momento en que no se va se puede llevar eso de igual manera si el inquilino está rentando una tierra agrícola y él sembró algún tipo de maíz de soya lo que sea entonces el cultivo de eso le pertenece al inquilino no al dueño porque él tenía la administración dueño mientras tenga la tierra rentada pues esa el producto de ese cultivo le pertenece ahora entonces en la corte hay un método que está en este acróstico irma para revelar si una propiedad si un artefacto es un fixture o es una propiedad personal irma viene la y de la intención de las partes la r de la relación que tienen las partes la m del método en que está adicionado el artículo y la de la adaptación del artículo la intención de la parte se refiere a cuál es la intención que había con el día si tengo atrás un depósito de madera tablas de madera que son para poner cerca y el dueño de la casa es una persona que se dedica a poner cerca pues ese material de construcción que tiene el dueño por consiguiente es propiedad personal pero si él empieza a poner esa madera en su propia casa como una cerca y la deja medio construir pero el resto del material está ahí en una corte pueden decir que había la intención de terminar de poner la cerca por consiguiente ese material ya deja de ser propiedad personal del anterior dueño y pasa a ser propiedad de la casa porque había la intención de poner la relación entre las partes usualmente al refrigerador se desenchufa lo montan un camión y te lo llevas y se acabó entonces propiedad personal pero si el refrigerador tiene un enchapado que hace adorno por el resto de la casa y la relación que tiene con el resto de la cocina al removerlo dejaría un espacio sin sentido entonces la relación que tiene ya lo hace un texto un accesorio de la propiedad el método de adición si está empotrado pues es un fixture es un accesorio si está sobre la mesa no está empotrado entonces es un bien personal y eso aplica por ejemplo microondas el microondas en la mesa de propiedad personal microondas empotrado ya se queda en la casa y la adaptación del artículo un televisor también es propiedad personal pero si yo lo empotré dentro de la pared le hice un marco y para llevarlo tengo que romper la pared entonces ya se considera que la manera en que adapte el artículo a la pared lo hace propiedad de la casa sea lo hace un filtro un accesorio de cualquier manera lo que es recomendable es que uno en el contrato estipule que se quede que se va una de las cosas que me sorprendió de los contratos de wisconsin es que el contrato más largo que he visto en ventas de casas residenciales por contratos de nueve páginas el de la florida tiene siete el de jorge tiene cinco más páginas significa más detalles y tiene un nivel de detalles muy 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 interesante y una de las cosas es que dice lo que se queda y lo que no se queda la especifica se queda la voz y no se queda el espejo que está en la no hay lugar a dudas porque estando de esa manera pero la mayoría de los contratos en florida no está así si uno quiera que algo se quede tiene que poner allí que se quedan los artículos que están reflejados en el bill of sale y entonces hay que hacer un bill of sale separado que esté en relación con el contrato para que esté indicado que lo que está allí a valor cero forma parte de la transacción porque uno tiene que ponerlo a valor cero porque si no el banco va a decir yo estoy financiando la casa no todo el mobiliario de la casa entonces no puede tener ningún valor y si lo tiene entonces lo tiene que pagar el comprador el día al cierre si yo dije pero que a mí con el juego comedor y el dueño dice bueno sí pero son 600 dólares entonces el día del cierre yo tengo que pagar los 600 dólares juego comedor aparte porque no me lo pueden incluir en el valor de la casa correcto todas las propiedades del inquilino son del inquilino cuando tú vende la propiedad no 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 puedes vender las propiedades de las propiedades que son del inquilino si la potraste no 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 todo lo que tú pongas ahí es tuyo no eso no eso no entonces hablaba que el real property es la tierra más la propiedad más los derechos cuáles son los derechos están en el acróstico dupe dupe y esto está hecho para para ayudar a memorizar porque en el examen van a preguntar cuáles son los derechos básicos un dueño van a aparecer tres y va a aparecer uno que no es entonces si ustedes saben los que son pues van a poder identificar fácilmente cuál es el que no es la D viene de la disposición disposición se refiere a que yo tengo el derecho de venderlo regalarlo donarlo o disponer de él puede hacer lo que quiera con él el uso es que yo tengo el control interrumpido la manera de usar yo lo puedo usar para que sea mi oficina para que sea mi casa para que sea el claro dentro del uso que me permita la zonificación pero puedo disponer de qué manera uso la propiedad la posesión se refiere a que como es mía pues yo la puedo ocupar porque soy el dueño es el derecho de poseerla y la exclusión se refiere al goce pacífico se considera que el dueño de su casa el dueño de su castillo entonces quiere decir que yo me reservo el derecho de quien pueda entrar y quien no a mi casa en la florida si alguien entra dentro de una propiedad privada el dueño lo puede incluso matar en defensa propia y no va a la cárcel porque estaba ejerciendo su derecho de exclusión de que nadie puede entrar si no es por el permiso previo del dueño en lloria pasó que un joven hispano se metió en el driveway de una casa sabe que es el driveway verdad se metió y se metió y se metió ahí a meter la dirección en el gps mientras él estaba metiendo la dirección salió un señor de mayor de edad pensó que él venían a atacar y lo mató y bueno lamentablemente el muchacho pues no sabía que no podía hacer eso y la persona mayor se sintió amedrentada y no fue a la cárcel porque él lo hizo en defensa de su pensando pues por miedo de que iban a robarle entonces eso de la exclusión por segundo cuando necesitan a manejar le dicen que hay que a la vuelta de tres esquinas para no meterse en el driveway sino que uno llega hasta el borde de la calle hechas para atrás además que es más seguro que dar una vuelta en giro completo pero el hecho es que no uno no puede meterse en propiedad ajena yo conozco a alguien que poniendo flyer se metió por la parte de atrás de una casa le llamaron a la policía y estuvo preso porque se metió atrás para poner un volante donde no dentro de propiedad privada entonces son cosas que no se puede hacer el dueño de su casa es dueño de su castillo ese es el dupe ahora vamos a ver aquí si entramos en materia lo que es dominio y tenencia dominio se refiere al grado cantidad de naturaleza alcance del conjunto derecho que tenga una propiedad y básicamente hay dos tipos de dominio y hay tres tipos de tenencia y tiene que memorizar los dos tipos de dominio y los tres tipos de tenencia básicamente los dos tipos de dominio el dominio se refiere a si yo soy el dueño de la casa o la renta yo soy el dueño tengo un cierto conjunto de derechos si yo la renta tengo cierto conjunto derecho a rentarla obviamente la puede ocupar puede excluir a que el dueño no entre si no es con permiso mío tengo un paquete derecho lo que no puede hacer es venderla porque es mía ahora si es mía entonces yo tengo el derecho de si es completamente mía pues de determinar si la hereda quien la hereda porque no la hereda si la vendo pero y en la tenencia se refiere es a cuando tengo una casa si la tengo como único dueño o la tengo como dueño compartido con alguien más y ahí hay tres porque en la florida las tenencias puede ser yo la tengo solo la tengo con alguien más o la tengo con con alguien más con el derecho de supervivencia o la tengo con mi esposa son cuatro son buena parte de la tenencia única son tres tenencias compartidas pero los dominios vemos que el dominio absoluto o el dominio libre en inglés le llaman el free all state dominio libre absoluto y se dice que es de duración desconocida porque de duración desconocida porque aquí es cuando yo soy el dueño de la casa si soy el dueño hasta cuando voy a ser dueño hasta que me muera sé cuando me voy a morir afortunadamente no entonces por eso el dominio libre o absoluto es de duración desconocida en cambio que el dominio no libre o tenencia de renta aquí la palabra hall tiene dos acepciones es decir dos sinónimos en la primera jorge es sinónimo de dominio que no tengo un dominio libre y en la segunda es sinónimo de tenencia que no tengo la tenencia libre dice él no tengo la tenencia tengo una tenencia de renta pues entonces acá si es de duración conocida porque porque en el dominio no libre se establece con un contrato de arrendamiento y el contrato de arrendamiento por lo general dice cuando comienza y cuando termina o sea que sé hasta cuándo voy a tener un dominio no libre se contrató a tres años pues hasta entre tres años a cinco años hasta que se acaba el contrato correcto ahora la cosa se pone un poquito más interesante porque a su vez este dominio absoluto tiene dos vertientes mientras que éste tiene tres posibilidades que las dos posibilidades del dominio absoluto está una de ellas cuando yo tengo lo que se llama un dominio pleno o simple o la otra opción que es un dominio vitalicio o life este es bueno aprendérselo en inglés el fin simple pues life este o el pleno dominio el dominio cuál es la diferencia en un simple yo soy dueño y puedo en vida dejar un testamento que a mi muerte de sólo reciba un hijo una ex esposa que yo quiero decir el testamento pero en el aire este dominio vitalicio yo soy dueño mientras viva pero ya después de muerto no decida que le queda la propiedad ya lo decidió a alguien más quien el que me la dio el dominio vitalicio este es un tipo de dominio que aplica cuando yo quiero regalar una propiedad por ejemplo a mi madre pero no quiero que si ella fallece se la repartan entre mis hermanos porque si yo fue que se la regalé entonces qué es lo que yo quiero que si ella fallece y todavía dueña la propiedad pues se revierta a mí que fue el que se la dio entonces que hago cuando le regalo la propiedad le doy un dominio vitalicio con dominio en reversión donde al ella fallecer la propiedad se me revierte a mí que fue el que se la doné que se la regalé y ese es lo que se llama un dominio vitalicio entonces qué tipo de dominio tiene más ahora ella en vida la puede vender la puerta para hacer lo que quiera pero si al fallecer todavía la posee nadie más la va a disputar la propiedad se me revierte a mí que fue el que se la abre en reversión ahora yo puedo escoger que no se revierta a mí porque si yo soy una persona que gano mucho dinero al volver a tener voy a tener que volver a pagar impuestos de devolver aquí la propiedad yo puedo decidir que sea un dominio remanente que ella vaya un tercero entonces que al fallecer mi madre vaya mi hijo primogénito de mi primera esposa que se llama ricardo arturo entonces él tendría un veste o dominio adquirido se conoce el nombre del que la va a recibir pero puede ser que no se conozca el nombre del que la va a recibir yo creo que la reciba mi hijo primogénito de mi segundo matrimonio no nacido pues ni siquiera tengo esposa cuento pero se conoce el dominio se conoce la relación que puede tener conmigo que la estoy donando para conocerse la relación se llama dominio contingente o no especificado ahora qué pasa si esa persona nunca nace bueno obviamente también si todavía estoy vivo pero lo que quiere decir es que yo puedo dejarla a alguien que haya predeterminado quien va a ser aunque no haya nacido pero que se conozca la relación que tiene conmigo mi primer nieto entonces así que él tendría un derecho contingente mi madre tendría un dominio vitalicio y pues en el caso de que no él no nazca el que tiene el dominio contingente yo tenía el dominio remanente de que vuelvan ese es el y eso pues hay que poner obviamente en la escritura en el momento que se está haciendo el traspaso del título de la escritura que lo que va a recibir es un dominio vital pero claro de otro caso en el fido min en el fin simple dominio sin dominio así si yo soy el dueño pues yo puedo decidir el testamento quien la tiene que después de mi muerte puedo todavía tener la voluntad de aquí en el que la va a recibir entonces esas son las dos las dos posibilidades que hay en él en el dominio libre absoluto el fin simple o el dominio talicio ahora dentro del pleno dominio el más completo verdad la propiedad absolutamente completa puede ser hereditario y en el pleno dominio pleno absoluto tiene el poder de usar de disponer de dárselo a los herederos mientras que en el pleno dominio vitalicio o life state entonces tenemos que hay un uno que lo tienen reversión que fue el otorgante original o puede haber un tercero que va a una persona conocida bested porque se conoce el nombre o contingente porque no se conoce el nombre con tiña no contingente ok ahora hablando de los que el dominio no no libre o no absoluto o el no frijol este se da es por un contrato de arrendamiento por eso se mide en un tiempo calendario no hay plena propiedad yo no puedo venderla no existe por un periodo indefinido está marcado por un contrato de arrendamiento y no hay participación en la propiedad tengo el derecho de usarla pero no tengo el derecho de venderla no tengo el derecho de usarlo está limitado en el tiempo ahora básicamente está tiene tres categorías el state for years o posesión por años el state a will o posesión por voluntad y el state a sufrance o posesión por tolerancia en la primera posesión por años significa que yo establecí un contrato y lo voy a rentar por 15 días una semana un mes un año no importa el tiempo desde que haya una fecha de inicio y una fecha de fin se llama state for years porque analizaban hay una pregunta que confunde que dice si alguien renta un apartamento del 15 de enero al 30 de enero o del 7 al 15 ha pasado una semana por una semana qué tipo de este tiene ford y así sea una semana está establecible la fecha de inicio y la fecha de fin eso se llama un state for years no importa que la renta en una semana un mes un año de 10 años es state for years ahora por voluntad es cuando es mes a mes porque sé cuándo comenzó pero no sé cuándo va a terminar entonces el state at will o voluntad se da por ejemplo cuando hubo un state for years el contrato expiró y la persona se quedó allí mes a mes pero no se sabe cuándo va a terminar cuando cuando el dueño le diga mira ya se acabó vete o cuando el inquilino diga bueno ya el mes siguiente ya no me quedo me voy pero principalmente en la posesión at will se da cuando una persona es dueña de una propiedad y tiene al lado una casa para la servidumbre para que iba el chofer la nani la que cuida a los niños en fin entonces mientras esa persona presta servicios a la casa yo le doy un contacto arrendamiento ella puede vivir ahí hasta el día que ya no hay que no quiera que me presten malos servicios y en ese caso se marcha ese es otro ejemplo también la posesión at will se da cuando una persona compró un negocio y quiere que el manager viva al lado entonces le compró una casa para que iba al lado del negocio lo deja vivir ahí por voluntad pero no hay una fecha de finalización la clave en el este de abuel es que se conoce cuando empieza pero no se sabe cuándo va a terminar mientras que el state for years y en una semana 15 se sabe cuándo va a terminar y en su fernand que parece que fuera sufriendo le llaman por tolerancia en español y cuando el dueño no está de acuerdo y el inquilino todavía se queda el dueño quiere que se marche no está de acuerdo ya había un contrato se venció y él paga o no paga la renta por el dueño ya quiere que se marcha entonces esas son las tres entonces for dear hay un renta una renta apartamento tiene la fecha señalada está por escrito no transmite el título legal solamente el interés del uso verdad en el ad will hay un contrato arrendamiento que tiene una fecha de inicio pero no hay fecha de fin el arrendamiento no tiene un término específico entonces si yo lo tengo trabajando y le pago el salario semanal que tengo que dar una notificación de siete días para que se vaya si le pago mensualmente le tengo que notificar con 15 días para que se marcha si es una persona que trabaja para mí y lo tengo viviendo en una propiedad que me pertenece a voluntad o at will will a voluntad por y a la por tolerancia es cuando el inquilino se quedó sin el consentimiento del arrendado porque si fuera con el consentimiento ya no sería por tolerancia ya sería at will por voluntad si el dueño está de acuerdo la posesión sería a voluntad o at will para que se llame por tolerancia o a sufrance es porque el inquilino está ahí no se quiere ir y el propietario si quiere que se marcha entonces eso es lo que en relación a los dominios en relación a las tenencias al tipo de posesión o tenencia hay dos tipos de manera de tener una postura una posición o sea el dueño absoluto o sea un dueño compartido dueño absoluto que la propiedad mía ciento por ciento dueño compartido que yo puedo ser dueño de la mitad del 25 por ciento del 10 por ciento que puede tener tres dos dos cinco diez verdad entonces cuando soy el baño único pues ahí ni que decir tengo todos los toros es bien es separada es única yo decido a quien la heredo a quien se la queda no hay más se llama así se llama se llama única sol donde el chip observé dueño separado en una fue el único dueño ahora puede darse en la situación de que yo tenga más de un socio ya no soy yo solo si no somos 235 la posición se llama posesión en común o en inglés tengan sin como porque en común es la más posesión de la la posesión más común en el sentido que podemos tener tanto sucio como quiera en las proporciones que sean necesarias yo puedo comprar una propiedad primero como tenancy ni se verán que fue el único dueño y luego puedo vender participaciones y darle 10 por ciento a alejandra el 20 por ciento a rocío para el otro 10 por ciento a ronald entonces puedo y puede ser a distintas fechas y podemos tener distintas proporciones ahora qué pasa si alguno de nosotros fallece la proporción de la que seas dueño la van a recibir tu heredero de todo si yo tengo el 50 por ciento y llegó a fallecer usted tiene lo que tiene cada uno pero mis 50 los de mis hijos pero hay una posición que no pasa si la posición conjunta en la posición como está pasando interesante tiene una cosa que se llama el derecho de supervivencia el derecho de supervivencia quiere decir que si compramos una propiedad entre los dos pero tiene que ser comprada por pique pide que la posesión el interés tiene que ser al mismo tiempo y el título tiene que ser recibido al mismo tiempo en acarse esas cuatro características y tiene que ser igual la yo soy yo estoy 50 por 50 si el otro si somos 3 33.33 cada uno si somos 4 25 por ciento cada uno y en el mismo momento porque porque a partir de ese momento empieza una carrera por la vida el primero que se muere pierde los derechos y los dueños quedan ahora los otros tres muere el otro ahora quedan dos sueños bueno el otro el último que queda en vivo el último que se queda con la propiedad entonces al fallecer alguno de los herederos no les toca nada únicamente se reparte la propiedad entre los sobrevivientes por eso se llama que tiene la ley de supervivencia esa esa posición y se llama así yo internas y en inglés o posesión conjunta ahora muchas decisiones para que eso bueno si somos dos socios y queremos montar una fábrica o un negocio no queremos que si uno de los dos fallecas que vengan los hijos la esposa la viuda a decir mira vendan eso porque yo quiero mi parte entonces en una fábrica se fregaron los empleados se acabó el negocio pero lo que hacen es que compran la propiedad con una posesión conjunta y se murió o no se murió pero el negocio continúa no se para por la muerte de alguno de los socios el marido mujer se llama el marido mujer en la florida se llama tenancy by entireties y es lo mismo que acabo de explicar pero solamente entre dos personas marido y mujer en español le llaman posesión conjunta entre cónyuges y tiene el derecho de supervivencia se muere el hombre le queda la mujer se muere la mujer le queda el hombre se llama se llama esa es conjunta entre cónyuges porque hay conjuntas que puede ser entre varias personas por la conjunta entre cónyuges se llama tenancy by entire entonces la posesión en común pues puede ser entre dos o más personas el título puede ser al mismo tiempo en tiempo diferente el interés puede ser indiviso una persona puede interés en un porcentaje y otra en otra se pueden tener porcentajes iguales o desiguales y el que más fallece pues le queda a los herederos o sea que no tiene el derecho de supervivencia cuando tiene el derecho de supervivencia se llama joint tenancy o tenancy proposición conjunta entonces tiene que darse la posesión el interés y el título tiene que darse al mismo tiempo tiene que estar presente esas cuatro unidades el pide y entre pareja lo mismo pero se llama tenancy by entireties o posición conjunta entre cónyuges tiene que existir el pin también la posesión el interés y el título tiene que ser el mismo tiempo que la pareja compra la casa y en este caso entonces el que queda vivo recibe el derecho de supervivencia ahora si se divorcia se convierte en un tenancy como cada uno es dueño al 50% bueno con la proporción que quiere decir un juego entre los abogados que se reparta pero deja de ser derecho de supervivencia se convierte en un tenancy incómodo al momento de un divorcio pero si están vivos y fallece uno de los dos el que queda vivo el que recibe la propiedad el homestead o bien de familia es una ley que tiene una particularidad cada estado es una ley federal pero se maneja muy diferente en cada estado yo le puedo mandar para que vean cómo es el homestead aquí porque es diferente en la florida diferente en georgia diferente en illinois pero en la florida bajo la constitución de la florida tiene protección y beneficios para la familia principal el bien está protegido de una venta forzada debido a un préstamo personal o deudas de tarjeta de crédito quiere decir que si una persona tiene una propiedad y la declara como homestead de su vivienda principal ninguna deuda de tarjeta de crédito de un negocio que la haya hecho le puede embargar la propiedad se la puede quitar si no ha pagado el morgue de la misma casa pero digamos si ya la tiene pagada y es su vivienda principal ninguna deuda de afuera puede venir contra la propiedad está protegida al cien por ciento pero no funciona igual en en jorge en jorge está protegido solamente 60 mil dólares o sea que si la casa vale 100 le pueden obligar a venderla que él se quede con sus 60 y use los restantes para pagar las deudas que tenga entonces en cada estado tiene su diferencia ahora esto no es un asunto automático uno tiene que declarar la propiedad como hostes después que la adquirió hay que ir y decir mira esta vivienda principal y obviamente solamente se puede declarar una sola propiedad como vivienda principal ahora la propiedad tiene que tener menos de medio acre si está dentro de la ciudad y no más de 160 acres y está fuera de la ciudad pero esto también es algo que cambia de estado a estado es diferente wisconsin es diferente en ignoy pero usted tiene ahorita que aprenderse lo que es de florida después yo le puedo decir cómo es aquí como es allá pero la florida la casa si bien la principal dentro de la ciudad no puede ser más de medio acre y afuera no más de 160 acres y además de que está protegida toda la propiedad están protegidos mil dólares de activos dentro de la propiedad o sea el teletor la ropa la joya lo que tenga de valor personal dentro de la propia tampoco puede ser embargable protege también al cónyuge sobreviviente si se muere uno de los dos el que vive entonces recibe un dominio vitalicio con un derecho remanente en los hijos que tenga la pareja o sea que cuando ella fallezca la que va a recibir la propiedad son los hijos que tenga la pareja la venta requiere que firmen ambos cónyuges aunque ella o él no se encuentra en el título obliga que los dos tienen que firmar y además hay una excepción de impuestos hasta 50 mil dólares supongamos que la casa vale para efectos de impuestos 100 mil dólares al ser declarada como hoste va a pagar sobre 50 mil porque a los 100 mil le rebajan 50 mil de la excepción y entonces va a pagar solamente impuestos que también es una una excepción interesante lo que protege el electric chair es una protección que tiene en la florida un cónyuge sobreviviente si el marido se peleó con la mujer y la deshereda y la deja fuera del testamento la flor de la ley le otorga el 30 por ciento de todo el patrimonio aunque ella no esté en el testamento para que no pueden desheredarla o pueden quitarle todo menos el 30 por ciento del patrimonio al que tiene derecho no incluye el bien de familia porque el bien de familia le queda 100% me incluye propiedad que se tengan en posesión conjunta porque todo lo que sea esté en posesión conjunta ella se queda con el 100% esto se refiere al 30 por ciento del resto del patrimonio que tuviera el difunto o la difunta que recibe entonces el que sobrevive y la distribución de bienes que resultan de un divorcio deben ir por un reparto equitativo ahora equitativo no quiere decir 50 y 50 porque si ya se queda con los niños con el perro con el gato con entonces a lo morir se queda con todo y en fin nada como la niña que quiere la barbie la barbie divorciada porque la barbie divorciada viene con el carro de que en la casa de que el yate de que es verdad entonces tiene todos los periquitos en cambio que la soltera no tiene nada entonces por eso el los activos que se compraron fuera del matrimonio que se declararon como bienes separados no entran dentro del reparto o aquellos que se adquirieron producto de una herencia que se recibió o una donación eso quedó por separado pero todo lo que fue bien matrimonial comprar dentro del matrimonio se tiene que dividir equitativamente o lo que se adquirió de forma individual o en conjunto pero que fue dentro del matrimonio se considera bienes matrimoniales y entonces se van a tener que repartir pues de acuerdo a como dictaminó ya una corte en un divorcio las cooperativas están en el capítulo 4 719 fs 719 y establece una manera de comprar unidades en un edificio por gente que quiere adquirir una unidad dentro de una torre de edificios entonces lo que hacía la cooperativa es que se formaba una corporación una empresa que compraba el edificio se la ordenaba será un dinero para un desarrollador entonces lo que teníamos los dueños eran acciones de esa compañía y por tener acciones de la cooperativa tenemos el derecho de uso de una de las unidades el problema con la cooperativa es que al momento de vender en la unidad lo que yo tenía que vender las acciones de la cooperativa que me daban derecho al uso de esa unidad y al momento de pagar los impuestos viene un solo bill la factura para toda la cooperativa si alguno de los accionistas no tenía para pagar los demás tenemos que cubrir porque no hay manera de decirles mira espérate que éste no ha reunido los fondos todos los demás tienen que pagar bien una sola factura entonces eran dos problemas grandes que tenía la cooperativa una al momento de vender hay que vender acciones y además entonces hay que conseguir la aprobación de los otros accionistas para el nuevo comprador y dos al momento de pagar los taxis si alguien no los tenía todos los demás teníamos que poner dinero para cubrirlo entonces por eso es que dio lugar a que ya no se hacen más cooperativas si no se hacen condominios porque en un condominio yo sí soy el dueño de mi unidad vendo mi unidad sin importar lo que piensen los demás bueno claro tiene que ser aceptado por la no puede tener récord criminal si hay ciertas condiciones pero no vendo acciones sino vende la unidad y los taxes los pago individualmente no dependen de ninguno de los demás verdad ahora cuando se establecieron las cooperativas también había el periodo de cancelación en una cooperativa yo tengo 15 días para cancelar calendario a partir de la firma del contrato y de haber recibido los documentos de la cooperativa y si es de reventa o sea si es una cooperativa usada tengo tres días de periodo de cancelación periodo de cancelación se refiere a que después de que firme todos los papeles y recibir los documentos yo me puedo retirar de la compra venta entonces los condominios que están en el capítulo 7 18 se compone de unidad de condominio de eventos comunes que compra una un condominio entonces tiene que pagar pues la mensualidad del condominio que son una mensualidad para pagar los elementos comunes que puede ser la piscina el elevador el gimnasio todas las áreas comunes que tengan la el condominio aquí se acostumbra a usar la palabra apartamento cuando uno vive en una unidad que es de renta hay muchas unidades que son de un solo dueño y condominio cuando son unidades que cada quien tiene una es dueño de una unidad por separado esa gente pregunta tú vives en un apartamento o en un condominio te están preguntando si vives en una unidad donde hay muchos apartamentos y un solo dueño o si vives en un condominio que es de donde cada quien es dueño de su una particular correcto entonces eso es lo que es un condominio también en los condominios pues tiene varios documentos actualmente lo prepara un abogado se hace la declaración del condominio y eso se registra en los registros del condado junto cuento que prepara un abogado para hacerlo se preparan los artículos de la corporación los estatutos que tienen todas las reglas operativas las normas y reglamentos tiene también un documento que se llama el faq que son las siglas de frecuencia cuestion o sea las preguntas y respuestas frecuentes aquí un comprador del condominio puede encontrar si permiten mascotas y permitan rentar que tener mucho cuidado porque cuando uno compra un condominio si lo compra un inversionista con el propósito de rentar no puede ser que el condominio ya esté saturado en cuanto al porcentaje que permiten de renta mucho lo hacen y dicen mira aquí nada más el 25 por ciento de la unidad se pueden rentar si hay 100 unidades y hay 25 que están rentadas que compren o aportar va a tener que esperar a que alguien desocupe una unidad para que uno tenga entonces el derecho de rentar la de uno y mientras tanto no la puede ocupar nadie más que el mismo bueno entonces por eso es que es importante entender todos los las normativas del condominio y hay un presupuesto operativo del año donde uno se informa cuánto es lo que los gastos del edificio cuanto lo que tendrá que pagar también en los condominios tenemos el periodo de cancelación 15 días para cancelar si es nuevo y tres días hábiles para cancelar si es si es un contrato de de nuevo de recompra los 15 días son 15 días calendarios a 15 días corrientes y los tres días son días hábiles de negocios después de y esto es después de haber firmado el contrato y haber recibido los documentos del condominio a partir de allí es que empieza esos tres esos tres días esos 15 días empiezan a partir de haber recibido los documentos del condominio si uno firma el contrato hoy y los documentos los recibe dentro de cinco días la fecha de los 15 días empieza a partir de que se reciben los documentos del condominio porque en el momento que uno se entera de desde que es lo que el condominio permite o no no es de la firma del contrato como uno pudiera pensar tiempo compartido todos saben lo que está en cher ver a tiempo compartido que cuando uno compra una semana dos semanas dividen una propiedad que construyen en 52 semanas porque el año no tiene 52 semanas entonces uno puede comprar una dos tres semanas y ocuparlas en ese periodo de tiempo entonces lo que yo soy soy propietario por un intervalo tengo un pleno dominio pero por ese intervalo de tiempo y tengo el derecho de uso un derecho de arrendamiento en ese periodo por cual su dueño ahora un desarrollador tiene que darle diez días al comprado para cancelar usted puede ir hablando recibir los tickets de dinero etcétera y luego que ya compró diez días antes de los diez días después puede cancelar le tiene que devolver todo su dinero aunque eso es el time share y el cd o community development district es una una es un borde administradores formado por cinco supervisores que generalmente los elige el dueño de la tierra el dinero pero en la florida cuando va a construir un nuevo desarrollo las leyes de crecimiento de la florida le obligan que antes de hacer el desarrollo tiene que tener la infraestructura que no puede hacer una casa si no hay el súper conectado la electricidad porque en lloria por ejemplo construyen casas donde no hay conexión y poseen un ponen un pozo séptico el problema del pozo séptico es que entonces todas las aguas blancas se desechan en el posto séptico y en una casa con posto séptico consume cinco veces más agua que una casa conectada al sube porque porque las casas que están conectadas todas las aguas negras cuando bajan para plantas de tratamiento de agua la filtra de los productos químicos etcétera y después de un blanqueamiento y un cierto proceso el agua vuelve otra vez a hacer aguas blancas o sea que hay un proceso de reciclaje de agua blanca agua negra agua blanca agua negro blanca entonces claro esas aguas en la flor en georgia tiene un contenido de cloro muy alto tumba en el pelo el agua tiene un sabor y olor olor no pero si tiene un sabor sui generis muy y podría tener contenido de vitamina m ahora cada año yo llamando un reporte del estado del agua donde muestra cuántas partes por millón tiene de serrita coli tiene unos niveles máximos que puede tener pero obviamente esa agua que alguna vez fuera agua negra porque no tiene no tenemos aguas como tiene la florida entonces por eso que la florida exige que él tiene que estar eso para que el agua pueda recircular y no se vaya simplemente a un pozo séptico y el cd viene a establecer que a la par que se está construyendo la el desarrollo se construyen todas estas infraestructuras necesarias y este borde supervisores es el que se consigue con se hace cargo de conseguir los financiamientos federales o estatales para hacer esa ese desarrollo mantiene reuniones son sean quiere decir que pueden participar los dueños de la propiedad y después de seis años esas obligaciones son transferidas a los residentes usualmente el cd lo que hace es que le pasan las obligaciones al joa algo donde la asociación pero en los primeros seis años comparten las responsabilidades con la asociación de propietarios de dueños entonces la ventaja de un cd 10 consigue niveles de equipamiento y servicios públicos de alta de alto nivel de alta calidad asegura que esas instalaciones van a estar a tiempo o simultáneamente con la construcción del desarrollo de vivienda los residentes son electores de la junta del cd a la gente que vive en esa subdivisión puede elegir quiénes son esos miembros del cd tienen acceso a ahorros a bajos costos de financiamiento y el costo de ese desarrollo lo asumen los que se benefician porque son los miembros de los dueños de la subdivisión y se los cobran en los propietarios finalmente el joa pues lo que después se van a hacer cargo de manejar eso es una corporación formada por el de verlo pues para que administre publicite y venda las propiedades en la subdivisión es gobernada por un cuerpo de directores y los estatutos incluyen los cohen al condición al restricción que son las restricciones que van a poner en la subdivisión para proteger el valor de la subdivisión provee servicios regulan actividades pueden imponer multas si alguien por ejemplo no corta la grama no corta el sector la asociación pueden poner multas si alguien no paga el joa puede quitarle la casa pueden llevar la casa remate y el juego en la florida tiene mucho poder incluso puede impedir que un dueño ocupe su casa si alguien compra la casa y tiene un delito criminal como puede impedirle que ocupe su propia casa porque ahí no se admiten personas con delitos criminales por ejemplo y si la persona no pagan lo que es el mantenimiento pues entonces pueden llevar la casa a remate